Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y por aquí arriba te dejo mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno gente, el capítulo de hoy de por siempre o jamás ha sido... O sea, yo estaba hablando con la vecina y le decía vecina, es que he sentido angustia. Psicológicamente están jugando con las cabezas de estas personas y además disfrazándolo de terapia, pero que es alucinante. Y nada, pues bueno, vamos a comenzar. El capítulo empieza en que, bueno, recordad que están unidos por unos lazos por las muñecas, ¿vale? Y entonces están en el jardín Marta y Hugo y Jonathan y están otra vez y dale perico al torno con el tema de que Marta no se suelta, Marta está cohibida y es que a Marta este tema le molesta. A Marta lo que no le está gustando ni un pelo es estar dando esa imagen de ser una persona retraída, una persona que no se moja y una persona que no está mostrando su verdadera cara. Y entonces Jonathan empieza, ¿no? Es que yo tampoco lo que no quisiera es a ti cortarte porque a lo mejor yo sin darme cuenta te estoy cortando un poco. Y entonces Marta dice, escúchame, que no eres tú, que es la situación. Que por favor, que no es una situación agradable. Claro, yo ya decía, yo ya os decía, gente, que cuando yo, en el primer capítulo, de repente les empiezan a poner esas imágenes de Yoli y Jonathan, de cuando se querían, se abrazaban tumbados en la cama, tal, y yo veía a Marta con esa templanza fingiendo, diciendo, ¡ay, me encantan de verdad estas imágenes! ¡Ay, es que cómo se querían! De verdad, yo lo estoy viendo y estoy disfrutando. No, tú no estás disfrutando. Esta situación superaría a cualquiera. Y claro, al final ha explotado. Y bueno, pues resulta que se encuentran un sobre, Lole Marina, y atención, porque lo que les dicen es que van a tener una noche romántica entre las parejas que hayan elegido. Y que para cenar se podrán desatar. De todos los habitantes que hay en esa casa, todos lo están pasando mal, menos Yoli. Yoli está living, que la tía se pone de punta en blanco para ir a cenar con Jonathan. O sea, mientras Marta es super hippie longuis y para cenar con Hugo se pone unos vaqueros sueltos y una camiseta normal y corriente, la Yoli se pone de punta en blanco con su traje, chaqueta amarillo, se pinta los morros más rojos que nunca. Vamos, se pone rimbombante, rimbombante. Pero escuchad que a todo esto encuentran otro sobre y en el sobre pone que si alguno de ellos se niega a dormir con su pareja, que por culpa de él serán penalizados todos los demás. O sea, que como Jonathan no quiera dormir con Yoli, todos los demás tendrán castigo. Claro, cuando leen esto, las caras de los demás es un poema. Pero Jonathan planta ahí sus huevos y dice pues mira, yo lo siento, disculpadme, perdonadme. Dice, pero yo no puedo faltar a mis principios. Yo quiero salir de aquí con la cabeza bien alta. Hombre, eso ya va a ser difícil, eh, Jonathan, porque el simple hecho de haber entrado y bueno, y estar participando en este circo, yo ya te digo que como para salir con la cabeza bien alta no sería. Pero bueno, él dice prácticamente que aún le queda algo de dignidad y que, bueno, que él tiene sus principios y que él no los quiere traicionar. Y añade, dice, hombre, lo que no voy a hacer es estar diciéndoos a vosotros, refiriéndose a Jorge y a Yoli, echaros en cara ciertas cosas y luego coger y hacerlo yo. Es que no y que no y que no. Y entonces Jorge dice, pues yo lo entiendo. Dice, yo entiendo lo que quiere decir Jonathan porque él se ha estado quejando mucho de este tipo de contenido y ahora no solo está aquí dentro, sino que encima lo estaría haciendo, ¿no? Estaría haciendo lo que tanto critican nosotros. Y Marina le suelta un zasca en toda la boca al Jonathan y le dice, pues cariño, si no querías encontrarte en este tipo de situaciones, no habré entrado. Porque claro, saberlo al 100% no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Pero te lo podías imaginar. Es que a mí me hace gracia eso de los principios, ¿no? Porque yo no dudo que no tenga principios. A lo mejor es como Groucho o Mars, ¿no? Estos son mis principios. Si no te gustan, tengo otros. Lo único que digo es que los principios ya los has pisoteado desde el primer momento en que accede a entrar en este circo. Entonces, una vez que entras, que me parece un poco fuerte que te tengan que obligar a compartir cama con tu ex, me parece fuerte. Ahora, también te digo, yo entiendo que si este tipo de personas ya saben de qué pie coge a EntiMAD y aún así deciden firmar, yo entiendo que este tipo de personas no tienen ningún tipo de escrúpulos y que aceptan cualquier tipo de situación. Entonces, volvemos a lo mismo. Si has aceptado entrar en el reality y estás formando parte de todo este circo, de verdad te vas a poner digno por compartir una cama. O sea, todo lo demás sí. Las discusiones, todo lo demás sí. Ahora, compartir una cama con la Yoli no. Pues mira, chico, te pones un cojín en el suelo o dormís cada uno en una punta de la cama, mete una separación ahí de almohadas, pero no montes este circo haciendo alarde de unos principios que hoy por hoy no se saben dónde están. Total, bueno, vamos a ir analizando cena por cena, ¿vale? Está la cena de Yoli y Jonathan, todo muy bonito, todo muy romántico, las velitas, la comidita, los pétalos de rosa y Jonathan está súper incómodo, todo el rato rascándose la nuca, todo el rato mirando hacia otro lado y Yoli está encantada de la vida. Y entonces Yoli le empieza a decir, a ver, Jonathan, es que la estás liando parda, no hay para tanto. Dice, creo que no te estoy haciendo la convivencia tan difícil, todo lo contrario, te lo estoy poniendo bastante fácil. Y Jonathan empieza, no, sí, 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 la verdad es que no tengo ningún problema contigo, además con Jorge estoy conociendo una persona, un buen tío que no sé qué no sé cuántos, además a ti te estoy volviendo a conocer ahora. Y bueno, empiezan así un poquito con el pique, pero luego al final levantan las copas y dice Jonathan, dice, bueno, a ver, planteate un propósito, ¿qué es lo que te gustaría? Y dice Yoli, dice, pues a mí lo que me gustaría sería que enterrásemos el hacha de guerra. Yoli, a lo que se refiere, es a que Jonathan deje de echarle pullitas por Instagram, vamos, que le deje hacer lo que a ella le salga del toto, que Jonathan que esté callao, que se limite a sus negocios, a sus gotas, a sus cosas y que esté callaico. Y entonces, Jonathan dice, pues a mí, a mí lo que me gustaría, te lo digo de verdad, sería que cuando salgamos de aquí, nos vayamos a comer pero a cenar los cuatro, en plan parejas. Marina y Jorge, pues son los que mejor se lo están pasando, porque no tienen tensiones entre ellos, se llevan bien. También se ponen a hablar del tema de que Jonathan se vaya a negar a dormir con Yoli, porque eso les va a afectar a todos. Dice, yo ayer tampoco me apetecía dormir con Hugo y me lo tuve que comer con papas, pues cuando tú aceptas este juego, pues ya sabes lo que te puedes encontrar. Luego la cena de Hugo y Marta. Hugo está celoso. Hace un comentario y dice, yo te digo que Jorge no se está acordando ahora de Yolanda para nada. Jorge se lo está pasando, vamos, se lo está pasando de puta madre con Marina. Es que este tío tiene una posesión sobre Marina y tiene un pensamiento de que todo tío que esté al lado de Marina tiene que sentir atracción por ella. Y luego por otro lado, aconsejándole a Marta todo lo que le debería aconsejar a Marina. Porque le está diciendo a Marta, tú tienes que ser tú misma porque tú estás cohibida, porque tú no eres tú, porque tú tienes que pensar en ti y no pensar tanto en tu pareja. Pues bueno, pues mira, oye, estas mismas palabras, estas mismas palabritas para Marina contigo, cariño. Y claro, como no están las parejas, no están atadas para cenar, pues al final, claro, se mezclan todos entre todos. Y al final, acaba Hugo con un mal rollo que no vea, acaban llorando Marina y Hugo abrazados, porque al final Marina se siente culpable porque Hugo la hace sentir culpable, ¿no? Es en plan, mira que mal estoy por tu culpa, porque tú ya no me quieres. Y entonces, ejerce ese chantaje emocional hacia Marina que se siente culpable y al final Marina se pone a llorar como siempre, desesperada, no puedo más, no puedo más, me quiero ir, me quiero ir, ya no siento esa chispa por ti, yo ya no siento ese deseo y esa atracción porque se ha perdido, ¿no? Yo no quiero volver contigo como pareja. Y entonces, Hugo le vuelve a insistir otra vez en lo mismo, en plan, pero yo creo que tú tienes otro fuera, tú tienes otro fuera y tú no me lo quieres decir, pero tú tienes otro fuera. Y Marina que no, que no tengo nadie fuera, que no tengo nadie. O sea, es que este tío de verdad es que es desesperante. Vamos a ver, entiéndelo ya, de verdad, que es que a veces parecís neandertales. Entiende ya que si una mujer te rechaza y te está diciendo que no siente nada por ti, no es porque ahora tenga otra pareja. ¿Puedes aceptar un no? ¿Puedes aceptar que ella ya no siente lo mismo por ti? ¿Qué te están diciendo que no quiere estar contigo? Y atención porque aquí llega el mejor momento de la noche y es cuando a Marta se le pira la cabeza y de repente dice que quiere abandonar el programa, que ella es libre como una puta gacela, que es libre como una puta gacela y que si hay algún contrato que ella lo rompe, pero que ella ya no puede más y que no quiere estar aquí y que se quiere ir. ¿Y qué es lo que desencadena esta decisión de Marta? Pues el escuchar a Jonathan todo el santo día y toda la noche decir que él tiene sus principios y que él está mal y que está bloqueado y que no sé qué y que no piensa dormir con la Yoli y que no piensa dormir con la Yoli. Entonces, al final, Jonathan llega a la conclusión de, bueno, mira, si tengo que pasar la noche con Yoli, pasaré la noche con Yoli y si tengo que dormir en el suelo, pues dormir en el suelo o ya nos lo montaremos de alguna manera. Pero como Marta lleva viendo esa actitud de Jonathan todo el santo día, yo creo que entre la opinión que tienen los compañeros sobre ella y la actitud que está viendo en Jonathan, todo esto a ella la ha superado y ella ha pensado, ¿por qué narices estamos aquí? O sea, ¿por qué narices hemos aceptado esto? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar pasándolo mal? Y entonces, le dice Marta, dice, si tú no rompes la penalización, la voy a romper yo. O la rompes tú o la rompo yo. Dice, y si no, me piro de aquí. Es que me voy, es que me voy. Y claro, Jonathan ya acojonado como diciendo, hostia, que se va de verdad, que se va de verdad. Y Jonathan le decía, Kari, pero oye, que yo contigo al fin del mundo, eh, sí, sí, yo contigo al fin del mundo, Jonathan, pero tú, bien que le has tratado de frenar para que no se vaya. Dice, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Si hay un contrato, se rompe. Dime dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, con quién puedo hablar para romper esto, dice, porque yo ya no puedo más. Y bueno, gente, pues así ha acabado el programa. En el avance, pues se ve que evidentemente no se han ido, nunca se van. Supongo que el anti-coach habrá hecho su trabajito con sus superpoderes de anti-coach y al final les habrá convencido de que se queden, ¿no? Tengo hype por ver al final cómo quedan Jolly y Jonathan, que supongo que quedarán súper bien y súper chachi pistachi y luego ya afuera ellos verán. Pero, ¿a veces te plantea realmente vale la pena por cuatro duros aguantar esto? porque hay situaciones que yo os digo de verdad ni por todo el oro del mundo. En fin, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas y os mando un abrazote y un beso. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!